Hola, amigos de YouTube. Feliz Año Nuevo para todos. Espero lo hayan comenzado bien y con suerte. Y que este año sea... Esperemos que sea mejor que el anterior. Y que se cumplan todos los sueños que piensan realizar. Y que los proyectos salgan bien. Y que todo sea beneficioso, ¿no? Así que, bueno, este es el primer video del año. Y he tenido un problema con el compresor. Este es el cigüeño del compresor. Esta es una de las bielas. Acá va la otra. Se fundió uno de los metales de biela. Este compresor es muy antiguo. Este compresor es un cabezal que yo calculo del año 1920-1930. Y de esto no hay repuesto, no hay nada. Así que no me quedó otra que repararlo. Aparte es un muy buen cabezal, tiene unos pistones bien grandes. Entonces estoy en ese metiera a repararlo. Yo para este fin ya le reacondicioné el muñón de biela. Lo volví a tornear porque tenía que haber unas rayas realmente mal estaba. Lo volví a tornear. Y la biela también se había deteriorado y la torneé, le hice un torneado adentro para que quede parejita. Ahí quedó parejita la biela y quedó parejita la mía. El problema es que ahora no tengo los metales. En realidad este compresor usaba metales de babit. O sea, por la época, en esa época se usaban los metales de babit, los bujes de babit. Pero ahora le voy a hacer un buje de bronce fosforoso. Buje de bronce fosforoso. Pero ¿qué sucede? Lo tengo que hacer en dos partes. No tengo otra alternativa, puedo remontarlo acá y quise en dos partes. Entonces no puedo tornear un buje y cortarlo. Porque cuando torneé el buje a la medida y lo corté, voy a tener el problema que el espacio de la ranura me va a quedar. Entonces lo que tengo que hacer es tornear el buje un poco más grande, cortarlo, cerrarlo, y una vez que está cerrado, volverlo a tornear para llevarlo ya al diámetro de la biela. Así que es bastante complicado el trabajo. Y bueno, vamos a empezar a hacerlo. ¡Gracias! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora, después que lo corté, lo agarré con esta abrazadera, entonces ahora hay que tornearlo de acá afuera, hasta que tire a entrar un poquito en la biela, o sea, no tiene que entrar suave, tiene que entrar con tiraje. De cualquier manera, igual yo puedo rebajar acá adentro la biela, no hay problema porque tengo que tornear el centro, pero si es posible que entre con un poco de tiraje. Y después que entró ahí adentro, hay que tornearlo en el medio a la nueva medida del cibuñal. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, acá ya tenemos los metales, que como se puede ver, están identificados. Esos puntos corresponden para que vayan los dos juntos, ¿no? ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí están los dos puntos, van juntos. Y acá está identificada la biela, ¿está bien? Que tiene dos puntos. Quiere decir que ahora hay que armar esto. Vamos a meterlo acá. Y cerramos la biela. Si la puedo cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Ahí quedaron los metales adentro. Ahora los vamos a ajustar, a ver qué tanto ajusta. Después los vamos a alisar adentro a la medida del muñón del cigüeñal. Este pedazo de acrílico lo voy a tornear a la medida del cigüeñal para usarlo para probar cuando esté alisando la biela. Aquí hay que tener 1.401,5 en milésima de pulgada. Y ahora tenemos 1.700. Tiene 1.407, así que había que sacarle 5. Aplausos. 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 Bueno, quedó 1.399. De cualquier manera va a servir igual para chequear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!